qué tal amigos sean bienvenidos aquí a su canal otra vez espero que estén muy bien y pues continuamos con el sistema de punto de venta hoy vamos a mostrar cómo poner un control de un plugin de bootstrap que es el day picker ya saben es que cuando le pican a una fecha te salga todo el lo que viene haciendo el calendario y pueda escoger una fecha y les voy a mostrar un ejemplo aquí vamos a abrir aquí la ventana por ejemplo sería este sale enero 2020 el lunes martes miércoles escoge la fecha y ya se pone bien pues por default este viene en inglés cosa les voy a mostrar cómo le hice yo para ponerlo en español para que no estén batallando en el foro ya lo hice yo aquí y bien pues lo primero que tienen que hacer se van a la plantilla principal del admin lte vamos a poner aquí lo que viene siendo fuente bien se van aquí y agregan pues lo que viene siendo si no la tienen la hoja de estilo bootstrap day picker y ya le agregan la hoja de estilos espero que se pueda ver bien ahí en pantalla no sé si lo puedo hacer más grande aquí bueno y si me dejo ya ahí se puede ver más grande y pues se agrega la hoja de estilos y al final pues se agrega el javascript el plugin que vendría siendo este este pues es el que tiene todo y todas las funciones y también para ponerlo en español agregan agregan pues esto que está en la carpeta van a agregar lo que está en la carpeta locales y punto es que en mi caso es punto es porque lo traduce en español pero si es en chino pues van a poner el que le corresponde por ejemplo si se van al explorador vamos a abrir aquí el explorador y se dan cuenta que aquí en los plugins en booster take picker js hay una carpeta que se llama locate y aquí está pues su idioma está en argentino argentino tn bueno hay varios tipos de argentinos y pues está en coreano en italiano y debe estar en español también son inglés inglés canadiense creo rs latín creo que ruso pero sin el idioma cirílico y pues dependiendo de qué país sea pues lo agregan salí también otra vez y tendrían no sea h no sé que sea japonés y bien después de eso lo que sigue es agregar en donde tengan ustedes el javascript perdón si donde tengan todas sus funciones de javascript ya de ustedes vamos a cambiar la ventana está donde tengan ya por ejemplo en mi caso es aquí venta js aquí van a agregar este cuero dónde está dónde está dónde lo dejé no creo que me equivoqué este no es voy a abrirlo de nuevo listo js plantilla ahí está van a abrir van a hacer esto van a agregar estas estas líneas y ya con eso esto te lo va a hacer te lo va a convertir a español todo tal y como se ve pues acá como lo tengo yo está aquí y bien amigos pues les dejo ahí los fuentes ahí se los pongo en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar anteriormente un compañero me comentó ahí que no pueden descargarlo lo que pasa es que tienes que instalar el tienes que tener instalado lo que viene siendo el telegram del telegram de esto y te va a enviar por ejemplo irán por ejemplo yo sé que está funcionando porque ya hay 17 personas que vieron este enlace y bien amigos pues sería todo nos vemos hasta el próximo vídeo y esperemos que que les funcione bien si no pues ahí dejen su comentario en la caja de comentarios y bueno ya me voy hasta la próxima